Esta tremenda evaluación que estamos sufriendo, que todavía no podemos decir que ha terminado, impacta directamente en el valor de los medicamentos por varios motivos. Primero, porque todos los medicamentos tienen un componente importado, en mayor o menor medida, digamos, desde el medicamento que sólo tiene importada la droga o algún excipiente para su fabricación, hasta medicamentos que son 100% importados, hasta su cajita de afuera, el valor del dólar impacta fuertemente. Y el tema de que todavía no se sabe bien en qué valor se va a estacionar el dólar, genera que por ahí algún proveedor, no algún proveedor, algún laboratorio, retasee en la entrega de algún medicamento hasta tanto no tener un precio. En lo que va de la semana hay un movimiento importante de precios, 7, un 15, un 30 en algunos casos, que todavía no está estabilizado. De cualquier manera, nosotros como institución nos gusta esperar un poco para poder medir el aumento ponderado del medicamento. Esto es cuánto aumentan los medicamentos que realmente se consumen. En la Argentina hay aproximadamente unas 25.000 especialidades medicinales, 22.000, 25.000 especialidades medicinales publicadas, de las cuales se comercializan un 30%, un 40%, 7, 8.000 especialidades. Y de esas especialidades, algunas se consumen mucho, otras se consumen poco. Entonces, lo que tratamos de hacer es medir eso. Pero sí, seguramente eso va a impactar en la receta y por ende va a impactar en la seguridad social. ¿Temen las caídas en las ventas? Y probablemente, sí. Siempre que ha habido este tipo de evaluaciones, esta no es la primera que tenemos y cada vez la tenemos más seguido, en lo inmediato repercute en las ventas y, bueno, después el mercado se reacomoda como todo, ¿no? Pero sí. Bueno, digo porque a lo mejor el medicamento de una persona que está enferma no puede elegir consumirlo o no consumirlo o tomar o no tomar el medicamento. Sí, por supuesto. A ver, lo que nosotros decimos es que hay... El medicamento que pasa a través de la seguridad social es un tema, ¿sí? Es la parte más importante de venta de la farmacia, pero es un tema. Pero también tiene otros rubros que no van por la seguridad social. Dentro de la seguridad social, nosotros no vemos que haya habido una caída en la cantidad de recetas. Pero por fuera de eso, uno nota una bajada importante y seguramente ese consumo esté volviendo al sector público o haga uso del servicio público. ¿Una solución podría ser congelar los precios o esa solución, digamos, no solucionaría nada? La verdad que no lo sé. Congelar los precios probablemente lleve a que haya desabastecimiento. Sobre todo en aquellos productos que tienen un gran componente importado. Lo que uno cree, y siempre lo ha dicho de esta forma, que el precio del medicamento no puede estar liberado y tampoco puede estar solo sujeto a la intervención de la Secretaría de Comercio. Nosotros creemos que tiene que haber un control de precios sobre los medicamentos, pero no sé si congelamiento es lo correcto. Por último, ¿qué te dice la gente en el mostrador? Supongo que lo mismo que le dice al verdulero, al carnicero, o al que vende auto, no sé. No se puede creer lo que valen las cosas. Gracias.